Cuando se habla de películas emblemáticas, una resalta de entre las demás, y es que no se puede abordar el tema sin mencionar a El Padrino, un filme que sin lugar a dudas es una auténtica obra maestra, por muchos considerada como la mejor película de la historia, nombramiento que le valió múltiples galardones, entre ellos los premios de la Academia a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor. Estrenada en 1972, la película, dirigida por Francis Ford Coppola, es una adaptación de la novela homónima de Mario Puzo. Ambientada en un Nueva York de los años 40, la trama gira en torno a una familia italoamericana, involucrada con la mafia, familia donde la lealtad más que un valor, parece ser la base de toda una religión. El guión fue adaptado por Coppola, y el mismo Mario Puzo. En un inicio, se tenía pensado en una versión más fiel a la obra original, al final esto no fue así, debido a diferencias creativas con los productores, mismos que le sugirieron a Coppola hacer un intermedio justo a la mitad de la película, pues consideraban que dos horas y más de 50 minutos serían demasiado para el espectador. El director se negó, y este fue uno de los mayores aciertos, a pesar de su duración, la película mantiene un ritmo constante, y desde los primeros minutos podemos conocer un poco del código ético que manejan los involucrados, en una de las escenas de apertura más icónicas del cine. En una introducción bien construida, Coppola nos enseña cómo debe iniciar una buena película. Quiero hombres de fiar que no se sobrepasen, porque no somos asesinos, a pesar de lo que piense ese enterrador. ¿Pero qué la hace tan buena? Bueno, tomemos como muestra la ya mencionada escena de apertura, que sirve como carta de presentación para los personajes, con una composición fotográfica que nos hace partícipes de la privacidad de los negocios que se llevan a cabo en el despacho de Don Vito Corleone. Envuelto en una atmósfera sombría, manteniéndolo en el anonimato por unos momentos, nos vende la idea de que él maneja todo desde las sombras, haciendo un marcado paralelismo, ya que esto ocurre mientras se festeja una boda, y el contraste en la gama de colores entre un entorno y otro, es sumamente notorio. Coppola organiza la información y estructura una buena interacción de los personajes, dejando claras sus motivaciones, su aprecio por el honor y la familia, valores que influyen en el actuar de los Corleone. Después de todo, a pesar de ser criminales, también son personas, con ambiciones, alegría y dolor, una ambivalencia en la que está más que claro que no habrá un ganador o un perdedor, solo personas que verán trazado su destino por sus propias decisiones. Siendo objetivos, es una película con un entorno atrapante, un apartado estético impecable, pareciera no tener fallo alguno, con una gran precisión, le da el tiempo exacto que necesita cada personaje para que sea apreciable su evolución, y aunque secundarios, tienen el peso protagónico necesario para que podamos comprender su actuar, viéndolo como un rompecabezas, cada uno de ellos es pieza fundamental, y encontrará el lugar que le corresponde, para que al final podamos ser testigos del magnífico resultado. Así como todos los actos tienen una consecuencia, en una historia que se jacta de ser tan buena no puede haber excepción, y de forma sublime se cumple esta regla, ya que en apariencia de comienzo a fin no hay un solo hueco argumental, no hay subtramas innecesarias, y cada escena, por más insignificante que parezca, está ahí para contarnos un detalle importante, la película ejecuta en primer plano el desarrollo de los personajes, y de forma secundaria vemos como los sucesos y la trama se ven alterados por ellos. Esperaba que al venir aquí llegaría un acuerdo, y como persona razonable estoy dispuesto a hacer lo que sea, para encontrar una solución pacífica. Estamos de acuerdo, el tráfico de drogas será permitido pero controlado, y Don Corleone nos dará protección en el este, y se hará la paz. Hablando de la actuación, Marlon Brando ofrece una interpretación sin igual, convirtiéndose en el referente por excelencia de un gángster con principios, su imagen de hombre mayor, su voz y su lenguaje corporal transmiten dominio y presencia, dejando claro quien es el don de la familia, sumado a eso, Al Pacino es uno de los que mejor trabajo hace, y el crecimiento de Michael Corleone se complementa a la perfección con su actuación, sin quitarle mérito al resto del elenco, pues sus actuaciones son formidables. No hay nada que se le pueda discutir a esta película, su atmósfera y su música son de una elegancia técnica de otro nivel, y aunque es llevada enteramente por los personajes, da la sensación de que falta un factor emocional. que te haga comprenderlos por completo, y quizá sea el único detalle que se le puede cuestionar, pero no se puede negar que el trabajo de Coppola es sin duda memorable, el cual ha sido referenciado incontables veces, volviéndose pieza indispensable de la cultura popular, y en lo personal, la considero el epítome de las películas que aluden a la mafia. Mi nombre es Jesús y eso ha sido todo de mi parte, si te gusto el video no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. ¿Cómo vas a creerlo, dame mucho becho?